Ayer se logró un acuerdo, intervino la fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también en el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar. No se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño. Entonces, este dinero va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos, se están entregando fertilizantes de manera gratuita. Entonces, con este dinero se va a fortalecer ese complejo de producción de fertilizantes para entregar los fertilizantes a los productores. Entonces, son 216, 664 millones de dólares que se recuperaron y vienen más recuperaciones. Entonces, esta misma semana les vamos a dar a conocer lo que se está recuperando por también pagos excesivos, contratos donde se cobraba de más de reclusorios. Y algo muy importante, lo adelanto, aunque se va a informar bien el jueves, en los contratos se establecía que al finalizar el periodo, 20 años, el reclusorio no pasaba a ser parte del gobierno, sino seguía siendo propiedad de la empresa. Eso ya se resolvió. Los reclusorios van a pasar a formar parte del patrimonio público y vamos a obtener ahorros. ¿De cuánto más o menos, presidente? Pues yo calculo de más de dos mil millones de pesos al año.